Hola Jammer, sean bienvenidos a un nuevo video en el que en esta ocasión toca mostrar como se cambia una contraseña Estamos poniendo en esta cuenta mi contraseña antigua Y como pueden ver la contraseña ingresada no coincide con los registros Esto después del hackeo, perdí la cuenta Y la contraseña ya es incorrecta, aunque supuestamente esté bien Aquí vamos a poner en olvido su contraseña, vamos a poner el usuario Después del usuario ponemos el correo, es necesario que el correo sea donde está la cuenta de nuestros padres Con la cuenta que creamos el usuario, es importante que sea ese correo Aquí ya como pueden ver, esto es lo que pasa cuando la dirección de correo no es la que pusieron como cuenta cuando crearon su usuario Y ahora vamos a intentar ponerla correcta Y ya está, dice Gracias, hemos enviado un enlace para restablecer tu contraseña al correo de tus padres Y tú deberías estar jugando de vuelta en no mucho tiempo Vamos a ir ahora si a nuestro correo de los padres O en el correo donde está su cuenta Y aquí podemos ver que nos ha llegado una nueva solicitud de cambio de contraseña Y nos llega un correo como este, solicitud de cambio de contraseña Y no voy a mostrar más porque Si llegara a mostrar más, muchas veces solicitan este Cambio de contraseña de mi cuenta y puede salir perjudicial para mí Y aquí tenemos que este enlace tiene una validez de 24 horas Posteriores al momento en que se generó la solicitud O sea que cuando enviamos esto Tenemos 24 horas para poder cambiar nuestra contraseña con este enlace Y favor de no enseñar este enlace a nadie más Porque pueden cambiarte la contraseña Bueno, después de eso procedemos a dar clic en el enlace Y aquí nos da que una nueva contraseña Y confirmar la nueva contraseña Y le damos en hecho Y restablecerá nuestra contraseña con éxito Sin más ya podrán entrar a su cuenta de Animal Jam Sin problema Aquí yo ya restablecí mi contraseña No lo voy a mostrar por obvias razones Pero así es como se debería Aparecer a ustedes cuando su cuenta sea registrada Espero que este video les haya servido Y sin más que decir Nos vemos en uno próximo Jammers